Oye Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico, y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre... La Puerta del Misterio La Puerta del Misterio ¿Eres tú? Dime, ¿cómo te llamas, pequeño? Toshio ¿De veras? ¿Así que te llamas Toshio? Pues yo, yo me llamo... Se lo he dicho a Kasumi, se lo he dicho a Kasumi, más de mil veces. Se lo he dicho, se lo he dicho a Kasumi, más de mil veces. Se lo he dicho. ¿Qué ocurre, señora Sachi? Se lo he dicho, se lo he dicho más de mil veces. ¿Se encuentra bien? ¿Por qué no se acuesta ahí? Se lo he dicho. Ven yo. Se lo he dicho a Kasumi, se lo he dicho más de mil veces. Como tú me dijiste que hiciera, por favor deja de atormentarme. Sí, señora Sachi. Se lo he dicho, ¿qué ocurre? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Venimos escuchando un sonido en particular Ese sonido que nos transporta inmediatamente al cine japonés Alguno de ustedes ya lo habrá escuchado y habrá relacionado con el aro o el rencor Cine que es muy real para la cultura japonesa Fantasmas con expresiones muy distintas a las acostumbradas acá Pier completamente pálida, ojos negros Siempre con vestidos o ropajes atemorizantes, cabello lacio Los fantasmas en Japón son seres muy ruines Relacionados con maldiciones, suicidios, todo lo negativo En sí un concepto negativo del aparecido Estos hacen su aparición sin piernas, sin brazos, con la boca cortada Según documentos del siglo XI Las extremidades están envueltas en una especie de llamas En todo oriente se repite la misma historia El que no vivió con términos correctos, éticos Están condenados a vagar Esto se aplica sin discriminar a nada Los japoneses son muy creyentes de la dualidad De las dos caras del espejo Es decir, el otro lado del espejo En Japón nace hasta rituales que llegan a occidente Por ejemplo, el kokore Que sentarse con trece velas mirando fijamente a la superficie del espejo Hacer una serie de cánticos Al llegar al cántico número 13 Cuidado y abre los ojos Que el niño kokore ya está en tu casa Las leyendas, mitos Y por qué no, realidades de una dinastía milenaria Una noche sumamente inquietante Donde contaremos leyendas japonesas Muy buenas noches amigos de La Puerta del Misterio Es placentera esta noche Estar sentados nuevamente en cabina Con nuestro equipo de Equipaz Buenas noches Alejandro Buenas noches a todos los que estamos en cabina Y por supuesto a ustedes Muy buenas noches que son los protagonistas De estas historias De todo lo que narramos en estas noches Y en todos los miércoles Va dedicado totalmente para ustedes Es gratificante para mí Regresar después de muchos miércoles Acá a La Puerta del Misterio Y es un tema que particularmente a mí me da escalofrío Al averiguar sobre algunas Como ya lo mencionaste Leyendas urbanas japonesas En sus historias, en sus mitos, leyendas Que te dan más pánico, más terror Ya veremos más adelante Que las apariciones mayormente son de mujeres Son totalmente unos rostros Demacrantes De que te impactan bastante Es que obviamente es algo Que te da mucho más miedo Porque desde que apareció el cine japonés Nos quebró todo lo que nosotros conocíamos Con las películas ya acostumbradas Inclusive sus ritos Cómo se representan a sus fantasmas Y vamos a ir viéndolo La tecnología Como denominador En género de miedo André Collantes Buenas noches ¿Cómo estás Alejandro? Saludar a todo el equipo Pues de La Puerta del Misterio Una noche más de misterio Y como venía comentándolo Becky Esos misterios Japoneses Las diferentes denominaciones Que tienen a los fantasmas Y las diferentes Métodos Para contactarse Con fantasmas Lo que yo denominaba Como la ouija japonesa Este rito De las trece velas Erly Muñoz Buenas noches Buenas noches con todos Alejandro André Becky Nuevamente Un miércoles de misterio Y con los japoneses Una cultura Muy misteriosa Muy mística Su gente Sus personas Desde que apareció Este El cine Mostraron Toda su Cultura Todas sus Formas de retratar Al terror Etcétera Etcétera Que ellos Si que saben Como meterle el miedo A uno Claro Becky Hacerles recordar A todas las personas Que nos están escuchando Que nos pueden escuchar Por los días treinta De La M Lo siento Uno punto tres De La FM Y por supuesto Por la página web Triple B doble Punto radio Desde ya También nos pueden Ir visitando Una fanpage De La Puerta del Misterio En Facebook Y también nos pueden Llamar al RPC 976-37-2922 O al RPM Numeral 53-18-24 O quizás Enviar algún mensaje Algún whatsapp Al 955-820-694 Cualquier historia Ustedes que sepan Leyendas urbanas O quizás Nuestros amigos Que son Fanáticos De los animes Ya que estas leyendas Han sido Llevadas a la pantalla Grande Ya sea Por el cine Por las series Por los animes Entonces Pueden Consultarnos Sus dudas O enviarnos Algunos datos Que tengan Claro Como por ejemplo Ahora está muy de moda Death Note Que se trata Sobre un oni Que es un oni Es un demonio En la cultura japonesa Y es que según Las creencias japonesas Hay dos factores Clave Para que haya un fantasma Uno Debe ver un lugar Con suma oscuridad Y dos Humedad Estos dos factores Hacen Se vuelven En protectores De la familia Es más En la cultura japonesa Que se desarrolló También en nuestro país Obviamente Es muy conocido El uso De los llamados Butuzdan Pequeños altares De madera Que se encuentran En la casa De personas Y donde reposan Las almas De los familiares Fallecidos Ante todo Quiero pedir disculpas Si es bueno Hay muchos nombres japoneses Y sabemos que también Hay comunidad japonesa Acá Si es que los decimos mal Mil disculpas Son algunos nombres Un poco Difíciles de pronunciar Tienen algunas Estos Estos Yurei O fantasmas Tienen algunas Particularidades O rasgos Que son propios De la cultura Del oriente Por lo general Los Yurei Suelen ser entidades O aspectos Cargados De una mala energía Se dice que cargan Con lo más negativo Del alma Del ser humano Como es la ira La venganza Los celos La envidia Y demás Y en cuanto a su aspecto Son por lo general Seres femeninos Como decía Becky De rostro Y piel sumamente blanca Que representa A la muerte Y con cabello Negro Y larguísimo Que cubre Gran parte del rostro En algunas Representaciones También De la cultura Edo O la etapa Edo Se los denomina O bueno Se los representa También con una pañoleta Triangular Que cubre la frente Y tal como sucede En occidente Estas entidades Carecen de pies O se les ve suspendidos En el aire En cuanto a su forma De vestir Los Yurei Visten kimono Funerario blanco Es como se les viste Al momento De que los entierran Atado al revés Como una bata de hospital Como si lo quisieran ver Que es la manera Como se los amortaja A los muertos Son apariciones Son apariciones de mujeres Que murieron Con rencor Hacia alguien Se aparecen Vestidas Con un kimono Blanco Y un pañuelo Triangular Que tapa parte De su frente Así se entierra A los muertos En Japón Cada Yurei Conserva su propio nombre Y suelen decírselo A aquellas personas Ante las que se muestra Se aparecen siempre Por las noches Al principio Se muestran Como los fuegos fatuos Azules Y su presencia Va seguida De un sonido Muy típico Es algo así Como un me reprocho En japonés Ellos dirían Yurameya Yurameya Es como un Fantasma Que va Poblando Las casas De aquellos habitantes Sobre todo Que creen en ellos Por ejemplo Mi ciudad Es muy Aquí no es común De hablar El tema De fantasma Entre los amigos Pero nosotros Como costumbre También culturalmente Entre los amigos También con los padres Con familiares Todo el mundo A veces hablamos Cosas de Fenómenos Raros En general Fantasma Más representante Fantasma De rincón No de Fantasma Bonitas Porque Fantasma De Europa Siempre Parece muy bonita Para mí Muy bonita Pero Pero Japón Cosas de Fantasma Es más Como cosas De rincón Por eso No podía subir Cielo ¿No? Como de Después de la vida ¿No? Rincor También Porque nosotros Siempre decimos Porque Pensamiento Budista Existe Fantasma Reencarnación También existe Entonces Los fantasmas Que están En el mundo En la tierra Alrededor de nosotros Los que no sabía Que había muerto Y también Los que Tenía que estar En tierra Para Para Vengar Entonces Es como Vengar de una persona Por ejemplo Había matado De una persona Ha hecho Maltrato Y mucha gente Se queda Su espíritu En la tierra Y no sube Cielo Venían diciéndolo ¿No? Hay ciertas Cosas Que te atan A este plano Rencor Suicidios Cosa que me parece Muy Normal También En occidente Porque Si alguno En los radioescuchas Perdón Ha visto esta película El rencor Que aparece Bueno Este ente Esta entidad De la casa Que estaba Habitada Por rencor Básicamente No podía levantarse Siempre se arrastraba Por el Por el piso Y por ejemplo Acá En occidente Hablamos De que los suicidas No Bueno El espectro De los suicidas No puede levantarse Siempre dicen Que van a dar O gateando O arrastrándose Por el suelo Sin embargo No son los únicos Tipos De yurei O fantasmas Como los que Habido mencionando En este audio En cuanto a los tipos De yurei Los fantasmas En Japón Pues en el diatro Japonés El kabuki Ha inmortalizado Alguna de estas creencias Donde Forma Y características De su actividad En el mundo De los vivos Onryo Este es por ejemplo El caso De los Onryo Que son fantasmas Vengativos Por lo general Mujeres Que buscan Vengar Algún maltrato Alguna Promesa Incumplida Hecha por su esposo Ejemplo De una mujer Descuidada Ignorada Por su marido Que vuelve a la vida Para cobrarse Venganza Por ese maltrato O el de su esposo Que le promete A su mujer Que después de su muerte Nunca más Se va a volver a casar Y al poco tiempo Este esposo Este viudo Consigue otro Otro matrimonio Becky Tenías alguna leyenda Cerca de Onryo Exacto Antes de iniciar La leyenda Quisiera acotar De que Ustedes Si tienen el internet A la mano Pueden buscar Onryo Y las imágenes Son totalmente desgarradoras Siempre son mujeres Que aparte de Ya tener las características Antes mencionadas Aparecen sangrando O con Con una Cara de tragedia De tristeza Como Si en ese momento Las estuvieran golpeando O maltratando O violentando La leyenda Más adelante La terminaremos de contar Les voy a adelantar La primera parte Para que se queden Enganchados con nosotros Y Inicia con Kuchisake Onna La mujer con la boca cortada Es una leyenda De la mitodol Mitodología japonesa Trata sobre Una mujer Que fue asesinada Y mutilada Por su esposo Y se convirtió En un yokai Espíritu demoníaco Regresando Para vengarse Preguntándole A sus víctimas Si es hermosa Las cuales Al responder Son posteriormente Asesinadas Por ella La leyenda Dice que Hace mucho tiempo Hubo una bella Pero vanidosa Mujer Que se casó Con un samurái La mujer Al ser vanidosa Engañaba a su esposo El samurái Sabía que Estaba siendo Engañado Así que Celoso Y furioso Llegó al lugar Donde estaba su esposa Y le cortó la boca De un lado a otro Mientras gritaba ¿Piensas que eres hermosa? Cuando terminó Exclamó Pues que va a pensar Que eres hermosa Ahora Aquí es cuando La leyenda Toma su inicio Y más adelante Les contaremos El final de esta historia Así es Y no son Los únicos Yurei O fantasmas Más adelante Vamos a ver Demonios Y otras entidades Vamos a un pequeño Corte comercial Del primero de la noche Y regresamos Con el desenlace De la historia De Onryo Y otros fantasmas Ya regresamos Con La puerta Del misterio Estamos de vuelta Con La puerta Del misterio Desde el otro lado Cuéntanos Lo que quieras Al Facebook La puerta Del misterio O mándanos Un mensaje De texto Al 986 746 489 Desde el otro lado Desde el otro lado Bueno y seguimos Acá en la puerta Del misterio Con leyendas japonesas Habíamos estado hablando Acerca de la leyenda De Onryo Esa mujer Que fue Básicamente Asesinada Por su esposo Un samurái En donde le rasga La boca De oreja A oreja Preguntándole Si realmente Ahora va a ser Hermosa Becky Que más pasa Como mencionábamos Aquí es donde empieza La verdadera historia Se dice que esta mujer En las calles De Japón Hay una mujer Que siempre va caminando Con una mascarilla Como las de hospital Exacto Con una mascarilla De dentista O las de hospital Lo que realmente No es extraño Ya que a veces Hay algunas enfermedades Y personas salen Con mascarillas Para protegerse Pero lo curioso Es que esta mujer Tan solo camina Por las noches Especialmente En las noches Oscuras Y tenebrosas Y si se encuentra Con algún joven Normalmente estudiantes De secundaria O universitarios Que son en su mayoría Sus presas Les pregunta ¿Soy hermosa? Y si el joven Responde Sí Entonces La mujer Se quita la máscara Y le enseña Su boca Totalmente cortada Y le vuelve A hacer la pregunta ¿Ahora te parezco hermosa? Y Y Y bueno Si es que el joven Piensa su respuesta Y le dice No Lo que pasa Es que esta mujer Le corta la boca Le corta la boca Y en caso Responde Sí Le miente a la mujer Lo convierte En un ser igual que ella Claro Por lo que habíamos Escuchado acerca De un río Es que no tienes Escapatoria Ah Y no intentes escapar Son los que dicen Los cronistas japoneses Pues Dice que Comienzas a correr Y tienes la posibilidad De teletransportarse Y ponerse delante tuyo Y volverte a hacer la pregunta Y como decía Becky Si es que la Si le dice ¿Crees que soy hermosa? Y le dice Sí Eh Se destapa De esa mascarilla Dice ¿Ahora crees que soy hermosa? Y si le vuelve a decir Sí Le corta la La boca Y dice Bueno Tú también vas a ser hermoso Y en caso Diga no Literalmente Lo mata No hay escapatoria De eso Claro Aunque hay algunas versiones De cronistas O de personas De que Escriben Como Son leyendas En si no se sabe De que si es que tú Respondes que sí Ella te regala Un rubí Cubierto de sangre Y se desaparece Pero en realidad Son varias Son varias Las versiones Que se tienen Pero como Siempre lo mencionan Tienes que tener cuidado Así que ya saben Si es que visitan Japón No anden de noche Por las calles Porque se pueden encontrar Con esta mujer Y él les hará la pregunta Si es que es hermosa André Ubume Bueno Dentro de Las creencias Y las características De actividad En el mundo Paranormal Japonés Existen los Ubume También estos Fantasmas Que se denomina El fantasma De una madre Que murió Durante el parto O murió Dejando niños Pequeños Y que regresan Para cuidarlos O que los busca O llama la atención De otras personas O generalmente Da pistas Para que encuentren A sus hijos Perdidos Por ejemplo Debido a un desastre Natural O como un tsunami O algo así Esto nos hace acordar Que también En nuestro folklore Esto puede asemejarse Mucho a lo que Nosotros conocemos Como la llamada Llorona Sin embargo Cabe recalcar Que en Japón Esta entidad No es vista Como un espectro Maligno Sino como Beneficiosa Para los niños Dice que Generalmente A los niños Abandonados O que se pierden En bosques O lugares muy Alejados de la ciudad Los encuentran Y les preguntan Pero quien te cuidó Dice una mujer Un poco fea Pero que me ha estado Cuidando Y a ellos Se les denomina El Ubume En cuanto a su aspecto Si bien son vistos Como los demás Yurei Algunas versiones Señalan que pueden Tomar forma Completamente física Y humana Ya sea como una mujer Muy anciana Como le decían Los niños Que eran encontrados O como una mujer Hermosa También Cuentan Cuentan algunas leyendas Que con esta forma Se acercan A los niños Y les comienzan A dar comida O regalar golosinas En caso Ya estén Varios días Perdidos Y estos puedan Sobrevivir Esto es muy común Allá en Japón También tenemos A Sashiki Warashi Sashiki Warashi O Sashiki Como significa Una habitación Con suelo De tatami Warashi Término que usa Antiguamente Para los niños Que son los fantasmas De niños Que son una especie De duendes En occidente Pero que tienen Una imagen Más benigna Menos peligrosa Que los que Conocemos en América O estamos hablando De los duendes Sino que ellos Allá los representan De una forma Un poco más amical En el caso Del Sashiki Warashi Son niños Que se les presenta Por lo general A los propios familiares Tal como sucede Acá O los de Mayurei En Japón Estos suelen ser De sexo femenino Nuevamente Arraigado El sexo femenino Pero a diferencia De los otros Llevan un kimono De niño De 5 o 6 años Aproximadamente Y también se diferencian Porque llevan Ellos si El pelo corto Se dice que Estos espectros Suelen cuidar Las casas Que habitan Y que además Les dan prosperidad Buena salud A sus habitantes Es más Hoy Hay casas Que no tengan Su propio niño O Sashiki Warashi Y cada familia Debe tratar De que cada uno De estos espectros Se sientan lo más cómodo Posible Para que no abandone El hogar Si Cabe recalcar Que generalmente En esta denominación De estos fantasmas De los niños Hay muchos japoneses Que si ustedes Han podido Investigar Y ver Que muchas personas En Japón Tienen muchos cuadros De niños Generalmente En altares Generalmente En muchas habitaciones En los cuales Hacen una especie De rezo Estos niños Para pedirles Prosperidad Y buen augurio Durante todo el año Si hay algo Que los caracteriza También Aparte de que Son un poco Diferentes Del resto De Yurei Es que También Se trata De poner Un edificio Un negocio Donde haya Estos niños Estos fantasmas De niños Para que les dé Bienestar Buena Claro Prosperidad Es para hacer Una comparación Acá también Se ponen Las calaveritas Las mochitas Las mochitas Entonces Así como Nosotros Tenemos las mochitas Y les ponemos Su altarcito Y las cuidamos Y cuidan Nuestra casa Cuidan el negocio En Japón Aparecen Estos niños Que son Los Yashiki Y Warashi Particularmente Cuando vi Las imágenes De 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 este De este Fantasma De este ser No me pareció Tan Grotesco Tan Espantador Como los anteriores Ya que es un niño Con una apariencia Tierna Dulce Como lo es un niño A pesar de que ya sabemos De que a veces Los niños Son muy tenebrosos Y eso también quería llegar Porque este Estos fantasmas De niños De Japón Son bien buscados Para que protejan Hasta los negocios Grandes empresas Pero Dicen los propietarios Que lo único Que molestan Es que te Esconden las cosas Te cambian las cosas Claro Esas travesuras Que ellos lo toman Es más Con cierta alegría Porque significa Que ya hay Este 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 Yurei Este Sashiki Warashi Claro También lo toman Como que Si es que ya El Sashiki Warashi Ha aceptado Estar en esa casa En esa habitación Y están cuidando Entonces es por eso De que ya Se sienten como en casa Y como todo niño Empiezan a hacer Travesuras Y bueno Y bueno Hay algunos lugares Hay algunas casas Que ya están Totalmente Acostumbrados E incluso Es algo De la vida Normal Cotidiana Dato importante La creencia De fantasmas O yurei De Japón Es que los encuentros Con estos O el paso De estos Al más allá Es muy similar A nuestra realidad Sucede por lo general En un mes determinado Cuando los espectros Japoneses Pasan al más allá Que es el mes De agosto Esto debido A que por lo general En agosto Se celebra en Japón Lo que llamamos El Ubon Que es una festividad Dedicada a los difuntos En el caso De la comunidad Nikkei Acá en el Perú En este mes Se celebra Lo que se llama Tanabata También dedicado A los muertos Que se supone En ese momento En que nuestros Familiares fallecidos Una vez al año Durante tres días Visitan nuestras casas Y es que mucho Tiene que ver La forma de ver De la cultura japonesa Además de su cultura Está su religión Lo cual solo existe Ahí en Japón No hay en otro lugar Del mundo Hablamos del shintoísmo O shintoísmo Como algunos le denominan Esta religión Dice Que en el mundo Alberga tres esferas Los dioses Los humanos Y los espíritus El shintoísmo Es la religión Originaria Del Japón Es una religión Que prácticamente No se conoce Su origen No existe En otro lugar Salvo allí Se fundió Con el tiempo Con la llegada De más o menos En el siglo VI Del budismo Pero este shintoísmo Es una religión Muy particular Que carece De dogmas Que carece De creencias En donde prácticamente Lo único que hay Son rituales Y santuarios Y lo que se llaman Festivales Y es una religión Completamente animista En donde Habitan Por un lado Los que llaman Los kamis Los dioses Las entidades Digamos Benéficas Y luego Digamos Los seres humanos Y luego Los que podríamos llamar Los espíritus Entre ellos Pues espíritus Que podríamos decir Como dañinos O diabólicos Cabe recalcar ahora En este punto Es que Se dice Que en Japón Ya están desapareciendo Los Los cementerios Entre comillas Porque siempre Los van a estar Pero la gente Ya no se entierra La gente Ahora se crema Y los pone Encima de un altar En sus casas Pero igual Según las leyendas Japonesas Este espíritu Siempre vuelve Ahora tocando Otro punto Ya despegándonos Un poco De los yurei Vamos a Lo que también Tenemos acá Que son los juegos De valentía Así como nosotros Bueno Malamente Cogidos Por ejemplo De Estados Unidos El Bloody Mary O el Charlie Charlie Que alguna oportunidad Que no fue otra cosa Para una Conocido la ouija Claro Si la ouija Pero ya también lo tienen Por ejemplo Hay el juego Terrorífico Japonés De las 100 velas También También conocido Como Yakumono Nogatari Bueno Por eso no lo quería Pronunciar Este juego Data Del periodo Edo También Que se extiende Desde el 24 De marzo De 1603 Hasta el 3 de mayo De 1868 Perdón Alejandro Antes de que continúes Para darle un poco De contexto A Donde nació Este juego Terrorífico A que se Denomina El periodo Edo El periodo Edo Es un lapso De unos 250 Años aproximadamente En donde Fue el gobierno De Shogunatu Tokugawa Más conocido Como Edo Como se sabe En Japón No existe Un presidente Sino una dinastía Quien gobierna Es un emperador Siempre hay que resaltar Esos datos Y bueno Es en este tiempo En este lapso De años Donde nace Este terrorífico juego Ahora Alejo Continúa Gracias Eso es mi lugar En el país nipón En los meses Veraniegos Sobre todo En el Obon Que es un festival De tradición Semireligiosa Que honra a los antepasados Siempre de noche Y a la luz De las velas El juego Consiste en colocar 100 velas Formando un círculo En el interior De una habitación En la que también Habrá una mesa Con un espejo Las personas reunidas Comenzarán a narrar Caidán O lo que quiere decir Historias de fantasma O historias de terror Generalmente enfocadas Al pueblo En el que habitan O experiencias personales Al finalizar el Caidán El narrador Tendrá que apagar Una vela Es decir Acaba una historia Y apaga una vela Y asomarse al espejo Esto invoca A los espíritus Dicen A medida que la historia Se suceden Se van contando Las velas Se van apagando Una a una El cuarto Se vuelve Obviamente Completamente oscuro Cuando van acabando Aunque los orígenes Reales Del juego De las 100 velas Son desconocidos Se cree que los primeros Se creen que los primeros En jugarlo Fueron los samuráis Como prueba de valor Fue documentado Por primera vez En Otogi Monogari Escrito por Ansei Ogita En donde se describe Una versión del juego En la que varios jóvenes Samuráis Juegan al juego Las 100 velas En el cuento Con el objetivo De relatar Kaidán Nuevamente Que son estas historias De terror Pero ya las comienzan A relatar De la forma más nueva Más original La gente recorría Caminos en busca De cuentos de terror Se convirtió En un verdadero fenómeno Llegando a ser Impresos Varios libros De temática Kaidán Que recorrían Cuentos de terror Todos ellos Por los rincones De Japón Y China Ya en 1677 Se publicó Un libro Conocido Como Shokoku Hay como Pekí Puedes pronunciarlo Por favor Que esto Para mí Es inagradable Perdón ¿Cuál? Shokokoku Yakumo Nogatari Claro que es El juego De las 100 velas Sacaron Un libro Específico Para narrar 100 historias De terror Que precisan Con las velas En la actualidad Se dice que Los abuelos Le dicen a los jóvenes Que es tan real Este juego Porque es un tipo De invocación Que nadie Hasta Lo que se Porque hay videos En internet Que se juega Todo esto La última vela Siempre queda encendida Para evitar Que ciertos espíritus Comiencen a molestarlos Y Dicen bastante Que Si es que en este juego Tú Tienes miedo Terror Lo que pasa en la ouija Como dicen Se te sube El muerto En este juego También corres Este riesgo De que si es que Has invocado A un espíritu Y ese espíritu Aparece Porque aparece Sirve el espejo Para ver si es que Aparece este espíritu En las personas Que su espíritu Es más débil Como suelen llamarlo Siempre los va a seguir Siempre va a estar Al pendiente de ellos Ya lo dijimos Al inicio Ellos creen mucho En la dualidad Del espejo El otro lado Del espejo André Si Antes de Continuar con Con la explicación Es que Hay muchas versiones Acerca del espejo No solamente En occidente Sino también En esta parte Del mundo Y es que se dice Que por ejemplo Muchas personas A partir de la medianoche Tratan de Contactarse A través de un espejo Con otra alma O con su mismo interior Daruma Como todas estas leyendas Existen varias versiones Y la más extendida Es esta El juego comienza Al anochecer Más tarde De la medianoche Hay que quitarse La ropa Antes de acostarse Y tomar un baño El baño Hay que prepararlo Llenando la bañera Con el agua Lo más fría posible Apaga las luces Y métete dentro Siéntate En medio De la bañera En frente De los grifos O llaves Comienza a lavarte La cabeza El cuello Los hombros Y los brazos Y repite Daruma ven Daruma ven Todo el tiempo No has dejado De repetir Estas palabras En ningún momento Debes concentrarte Y mantener Los ojos Bien cerrados Si lo has hecho bien Lo que ocurrirá A continuación Dejarás sin respiración Sentirás un fuerte golpe Representativo Del que terminó Con la vida De Daruma No debes dejar De repetir Las palabras Daruma Ven Daruma Daruma ven Incluso si sientes La cabeza De Daruma En tu hombro O movimientos Extraños En el agua Y sobre todo Mantén los ojos cerrados Al sin bocado A Daruma Claro Y es porque Sientes este golpe Es que según La leyenda Es que Daruma Estaba tomando Un baño Y ella resbala Se golpea fuertemente La cabeza Y uno de los grifos Le quita un ojo Quedando completamente Disfigurada Esto es lo que vas a sentir Cuando invocas a Daruma En ese momento En el que te levantas Con mucho cuidado De no caerte O tropezar De la ducha Después de haber Tomado ese baño Tendrás que hacerlo Con los ojos cerrados Y además Se dice que Daruma Intentará que tropieces Y tengas el mismo Destino final Que tuvo ella Sal de la bañera Y del cuarto Del baño Vete a dormir A la mañana siguiente El juego habrá empezado ¿Por qué? Es que el fantasma De Daruma Empezará a seguirte Durante todo el día Si intentas mirarla Desaparecerá Se dice que si miras Por el rabillo del ojo Por encima del hombro En ocasiones podrás verla No puedes permitir Que te atrape Si no eres capaz de verla Podrás saber Si estás cerca Por ti Por un olor nauseabundo O por susurros De extraña procedencia Si esto ocurre Si se acerca a ti mucho Debes decir Tomare Que significa Detente en japonés Daruma Se detendrá Por algún instante Y debes aprovechar Para correr Pero mucho más Que corras Daruma Te encontrará Tarde o temprano El juego termina Y es ganado Si logras Pasar un día entero Sin ser atrapado Es decir 24 horas Para finalizar Debes mirar a Daruma Y gritar Quitá Te corto En japonés Mientras levantas Tu mano Enfrente de ti Enfrente a tu cara Como si hicieras Un ademán De artes marciales O quitándote Algo de encima Para supuestamente Liberarte De estos lazos Que te atan A Daruma También aparte De esos juegos Que también Los tenemos Acá En la cultura Occidental Hay seres Mitológicos Japoneses Y hay uno Que me llama Particularmente La atención Porque las autoridades Japonesas Hacen Advertencia De este ser Mitológico Estamos hablando De capa Los capas Suelen ser Descritos En forma De humanoide Mide por lo general De un tamaño De un niño Su aspecto Es escamoso Como la piel De un reptil Y pueden ser De color verde Amarillo O azul Los capas Suelen habitar La laguna Los ríos De Japón Y tienen Varias características Que les ayuda En su entorno A desenvolverse O vivir en ese entorno Tales como Las manos Y los pies Palmeados Como patos A veces se dice Que huele a pescado Y ciertamente Puede nadar Como ellos Su característica Más notable Es que en el agujero En la parte superior De su cabeza Retiene un poco de agua Como si fuera un bol Una especie de un plato Esto es considerado Como la fuente De su poder Esta cavidad Donde guarda Un poco de agua Se llena cada vez Que el capa Está lejos De su hábitat Es decir De un lago O de un río Y si se derrama El capa Será incapaz De moverse Aunque los capas Son peligrosos También son muy políticos Con los humanos Dicen Como monstruos del agua Los capas Han sido frecuentemente Acusados de ahogamiento Se dice que a menudo Tratan de atraer A la gente del agua Y tirar de ellos Para que puedan ahogarse Y aparte Que tienen una gran habilidad En la ducha Lo curioso Es que incluso Hoy en día Como les dije al inicio Las señales de advertencia Acerca de capas Aparecen en las zonas De algunos pueblos O aldeas japonesas Es decir La policía misma Las autoridades mismas Dibujan señales éticas Hacen letreros Diciéndote Cuidado con los capas Es que ellos creen Mucho en esas leyendas Se creía que si Tú lograbas Enfrentar un capa Solo había un medio De escapar Los capas Por alguna razón O otra Se obsesionan Con ser animales Se dice Que si Le dan un gesto De profunda reverencia Al estilo japonés Inclinándose Como hemos visto En todos lados Como se saludan Los japoneses Lo más probable Es que el capa Vierta Toda esa agua Que tenía en su cabeza Obviamente Esto lo deja Inmovilizado Y si eres Un alma Como por decirlo Amable Política Vuelves a vertir Agua encima De su cabeza En ese bolo En esa especie De plato Que tiene en el cráneo Él te va a agradecer Mucho Y dice que te va a servir Hasta tu muerte Exacto Para dar un poco De iconografía Como es que son Estas capas Ya lo mencionaste Alejandro Son verdes Tienen la apariencia De una lagartija Con una cavidad Super honda Para tener Esa Esa agua De que tan solo Tiene que ser Del río De la laguna Donde ellos viven No puede ser De otro tipo De agua Esto me hace recordar También mucho Al tema De lo que vivimos En las leyendas En la selva Que son esos Seres Antroposborfos Que de alguna Otra manera Te llevan Hacia las orillas Del río Para ahogarte También son muy Conocedores De la medicina Dicen Y la leyenda Dice que Enseñó al ser humano El arte de la configuración Ósea de la humanidad Podríamos estar hablando Como lo hemos hecho Anteriormente De repente Quien sabe Ser extraterrestres Que nos están Enseñando algo Pero no son los únicos Hay más Yikiniki Espíritu de los muertos Que debido a su carácter Malicioso Le impide tener Una existencia tranquila Pues tras la muerte Subsisten Devorando cadáveres Los kami Son espíritus De los muertos Que dan vida A la naturaleza Se mueven Entre los vivos Y vigilan Todas sus conductas El bipongami Es el dios De la pobreza Es un dios temido Y del que se huye Para evitar La penuria Y el hambre El Aizen Mio Es un dios japonés Del amor También lo era De las prostitutas De los cantantes Y de los músicos Pese a su feroz apariencia Tiene un tercer ojo Colocado verticalmente Entre los otros dos Y una cabeza de león Entre sus cabellos Hachimanji Es el dios De los ocho estandartes Y dios de la guerra Dios desde el vientre De su madre Le ordenó Que conquistase Corea Siguen sus consejos Ella se marcha a la guerra Y él está durante Tres años En su vientre Hasta que su madre Vuelve victoriosa Bueno amigos También hay otros lugares Que son muy comunes Visitar en Japón Estamos hablando De esas casas encantadas Túneles encantados Es más Colegios también Encantados Universidades Claro Vamos a ir a un pequeño Corte comercial Ya saben que Si quieren colaborar Con el programa Con cualquier leyenda Puede ser en el 976-37-2922 Al RPM Numeral 53-18-24 O puedes escribirnos Al whatsapp Al 976-359594 Vamos a un pequeño Corte comercial Y regresamos Con el último programa En leyendas japonesas Ya regresamos Con La puerta Del misterio Estamos de vuelta Con Bien amigos Estamos de regreso En la puerta Del misterio Y ya toca A lo que creo Que a muchos Les va a encantar Que son las casas Encantadas En Japón Y otros Otros edificios Las casas embrujadas No están excluidas En la cultura japonesa Ya se viene diciendo Algo como Por ejemplo El suicidio Que es uno de los Más grandes pecados Para ellos Al igual que En todas las culturas Se hace En casas En cualquier vivienda Y sabiendo Que ellos viven Auténticas colmenas Humanas Es decir Pequeñas casas En grandes manzanas Es decir Pequeños departamentos Casa sobre casa Claro Como Becky Lo viene diciendo Y esas películas Es un ingrediente Fundamental Es decir Encontrar el terror Lo sobrenatural En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier cosa O casa Trata también De los sitios Encantados De las casas Donde Según también Algunas tradiciones Reliciosas Japonesas Se concentra Un determinado grado De ira O de odio Que se transmite Como una enfermedad A esa casa Y a todos Los que la habitan Entonces realmente Yo creo Que lo Efectivo Del cine De fantasmas Japonés Lo que nos da Tanto miedo A nosotros Que ya estamos Muy acostumbrados Al exorcista Y a viernes 13 Y a toda la gama Digamos De terrores Típicos De Hollywood Es precisamente Ese aspecto Tan religioso Tan metafísico Tan creíble De los espectros nipones Perdóné En nuestro apartamento Tenemos una gotera En el techo ¿Cómo? Sí, verá Soy Yoshimi Matsubara Acabamos de mudarnos A este edificio En el apartamento 305 Hay una mancha De humedad En el techo Y está goteando agua Bueno Es que el edificio Tiene muchos años ¿Sabe? Y está un poco Desvencijado Entonces Usted no podrá Señora Tomari No sabe su problema Bueno También hay un túnel Un túnel embrujado En Kiyotaki Y su temible historia Construido en 1927 El túnel embrujado Kiyotaki En Japón Posee 444 metros De largo Para algunas culturas Orientales El número 4 Exportador De mala suerte El siguiente reportaje Viene de parte De nuestro amigo Juanjo Berastegui Miyoshi Desde Japón Él con descendencia Y ascendencia japonesa Va a estar participando También seguidamente Del programa Acá de la Puerta del Misterio Vamos con su reporte Hola amigos Soy Juanjo Del canal Experiencias Paranormales Y el tema de hoy Es Kiyotaki Tonero O túnel de Kiyotaki Esta construcción Se encuentra en Kioto Es un túnel creado En 1927 Dísese por manos esclavas Que cuenta las leyendas Que juraron vengarse Por los malos tratos Y bueno Se sabe que perecieron Varias personas Ahí Hay una leyenda También que puede ver Con esto Que se llama Hitobashira O pilares humanos En español Que es Esos sacrificios Que hacían En la antigüedad Los japoneses Para que las construcciones Estuvieran protegidas O se volvieran fuertes Y tengan una tradición Más larga Podría incluirse en esto Porque ya Se sabe que perecieron Bastantes Esclavos Que trabajaron En esta obra Y Hay una leyenda Sobre esto también Este Este túnel Tiene una longitud De 444 metros Que El número 4 Acá en Japón Representa la negatividad O mejor dicho La pronunciación Shi Que es 4 Significa sangre O muerte Así usa para eso Es como decide El 13 o el 666 En cultura occidental Bueno Este Dicho túnel Tiene varias cosas extrañas Cuentan las leyendas Que Cuando tú pasas por ahí Con carro Si tú miras Al espejo retrovisor O al Luego de los laterales Es posible Que puedas ver Aún a estos trabajadores Ahí caminando Por el túnel Personas Dicen que Que han visto Ahí Hay varios posts Acá en Japón En páginas japonesas Que cuentan Estas historias Estas personas Que han tenido Esta experiencia De ver A estos Estos seres Estas entidades Caminando O deambulando Por el túnel Bueno También hay un espejo Dentro del Túnel Este Es un poco extraño Ya que Si tú miras Fijamente al espejo Tú podrías verlos Trabajar A los que estaban En ese tiempo O Dice también Otra leyenda De que Puedes ver El momento exacto De tu muerte No sé cuántas Se atreverán A ver este espejo Pero Es una cosa extraña Que aún Está ahí Y bueno También hay un comentario De que En este túnel En Kiyotaki Se ve A una mujer Que es ya recurrente En las historias O leyendas De acá de Japón Siempre las mujeres Con bata blanca Pero Esto tiene Que ver En la época De 1998 Que uno De los finales Al final del túnel Encontraron En un árbol Ahorcada A una chica Una muchacha Y Y bueno Al parecer Ella es la que Deambula Por dentro del túnel O alrededor del túnel Alrededor del túnel Bueno amigos No hay tiempo Para más Becky Saludos Rápidamente Saludos Para Carmen Y Wilma Paredes Rosa Guilar Tairi Huaccha Jonathan García Martín Chávez Y Uno muy especial Para Heiner Chávez Bueno amigos Ha sido todo Por este miércoles Nos volvemos a encontrar La otra semana Que en la puerta El misterio Habiendo paso A lo desconocido La otra semana Hora Maybe you like the sky Maybe you like the stars Maybe you like the wind Maybe you like the moonlight Maybe you like the power Maybe you like the cash Maybe you like to play Maybe you think to drive Maybe you think you're safe Maybe you're dreaming of heaven Maybe you think it's the last forever whatsoever Suddenly out of the room Somebody you never knew It's gonna erase you and all you remember From the other side of the door Coming down from the attic floor Beginning of the ending Countdown Time is stuck in you Help now Demons are laughing at you We have satisfied the joy of my fear It's a fire of an addiction A fatal olympic death Death, death, death Has chosen you Death, death, death This is all I'm doing Escapable fate Into true reality Maybe you're loving you Maybe you're loving him Maybe you're loving her Maybe relationships Maybe you're loving dreams Maybe you're loving love Maybe you're loving peace Maybe the fellowship Maybe you think you're safe Maybe you're dreaming of heaven Maybe you're thinking it'll last forever whatsoever Suddenly out of the dark Somebody using power It's gonna corrupt you and all of your endeavors Undead from the evil tape Dressed in white No way to escape If you see it you're gonna Él errrrrrrrrr Yééééh Countdown Hérrrr On the second bite Hérrrr 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 Shield to none and lies Random sentence Why is it true Unrelated représenter Hérrrr You've made your choice Death 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 Has chosen you Death 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 Destines All around Your inescapable fight, it's your turn, your reality Periskundear variation Des disciplines inevitable AAC Separate a situation come together in emergency It may come, it may come, can you hear it's cursing, gas devices, must it come Must it come? TV screen is filling our eyes Held her down, time is stuck in you Held her down, demons are laughing at you We have such size to join your party It's a battle of an addiction, a fatal electric game Held her down on the second night Kill her, kill her, children are alive Random sentence, why is it true? I'm related, man or lady You made your choice Death, 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 death Night's chosen you Death, 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 death This is all around you Inescapable fate, what will be, will be I'll do a valuable curse, it's my fantasy Inescapable fate, it's your turn, your reality Death Death ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!